El director de Prevención y Promoción de la Salud, Carlos Armando Ruiz Esparza, hace un llamado a la población para no automedicarse ante síntomas de dengue, pero recuerda que no solo están los hospitales para su atención, sino también para evitar la aglomeración en los nosocomios. Pide que acudan a los centros de salud. Estamos ofreciendo 583 puntos en el primer nivel de atención, es decir, 583 centros de salud que están listos para darte asesoría respecto de cuál es el procedimiento que tenemos que seguir para llevar un tratamiento oportuno. Estos 583 centros de salud tienen algo que, aparte de ser un triage, es decir, un filtro en donde nos definen si se trata de dengue, se trata de otra enfermedad de características virales o bacterianas, nos dicen cuál es el primer tratamiento. Debemos recordar que en pláticas pasadas hemos insistido en primero no automedicarse, pero que cuando se trata de dengue, más importante aún es no haber tomado algo que consideramos los antiinflamatorios no esteroideos, porque esta enfermedad tiene mucho que ver con la deficiencia de las plaquetas y estos medicamentos ayudan a que estas plaquetas no funcionen de forma adecuada. Entonces, no automedicarse. También recordó que la hidratación es clave para este tipo de enfermedades contagiadas por vectores, como el mosco que transmite el Aedes aegypti. Pidió también que si los síntomas son menores, se acude a los centros de salud para que sea registrado en el sistema de la dependencia y se pueden realizar acciones de control contra el mosco. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca